¡Feliz cumpleaños! Te deseamos salir Cumpleaños saldices Te deseamos salir Sopla la vela a Londres Que lo cumpla felices Que lo cumpla felices Sopla la vela Alondra Alondra, sopla la vela Pégalo, pégalo Ya Alondra, sopla, sopla Sopla, sopla, sopla Sopla ¿Tú la has grabado, Chena? No, 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 no A mate Qué rico Ángela No, 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 no Ate, 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 ate Ate, ate